Esta dama se quiere convertir en la primera mujer en cruzar sin jaula los 166 kilómetros que hay entre Cuba y los Estados Unidos. Se llama Penny Palfrey, es británico-australiana y tiene nada más y nada menos que 49 años. Casi a punto de cumplir el medio siglo de vida, Palfrey se quiere aventurar en esta hazaña después de haber cubierto la distancia que hay entre las islas Caimán y Miami. En 1997 la australiana Susie Maroney consiguió nadar desde Cuba a Florida cuando contaba con 22 años, pero con la ventaja añadida de ir dentro de una jaula antitiburones. Y es que estas aguas están infestadas de escualos, lo que añade un plus de peligrosidad a la aventura de Penny Palfrey. Desde aquí le deseamos la mejor de las suertes.